El apellido que recibes de tu padre y el apellido que recibes de tu madre te da regalos, bendiciones, información muy valiosa de lo que te espera en el futuro y de las cosas buenas que tendrás En la numerología se puede obtener el número de cada apellido y hoy te voy a enseñar cuál es el número del apellido de tu padre y te voy a explicar todo lo que significa con el número que vas a obtener vas a ver que te vas a sorprender gratamente es muy importante tener este tipo de información de la numerología que es tan valiosa Hola, yo soy Elizabeth y te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico y si tú aún no has suscrito es fácil y rápido mientras ves el vídeo le haces clic y listo y también si quieres darle clic a la campanita de las notificaciones para que te avisen cuando ha llegado un nuevo vídeo de Universo Psíquico Bueno, empecemos Mira, hay algo en la numerología del nombre que se llama la herencia es algo así como heredamos el ADN, ¿verdad? Pues igualmente cuando tenemos el apellido de nuestro padre o el apellido de nuestra madre recibimos una herencia de parte de ellos que son como los regalos, las bendiciones Voy a hacer otro vídeo donde voy a explicar la herencia que nos regala la madre Hoy nos vamos a concentrar en la del padre Lo primero que vas a hacer es escribir en un papel o en un lugar donde puedas escribir únicamente el apellido de tu padre El apellido que recibes de tu padre Si tú por ejemplo te llamas Marta González Rivera González posiblemente sea el apellido que recibes de tu padre y Rivera de tu madre Entonces en este momento y para este vídeo elige el de tu padre Por ejemplo González, ¿verdad? Una vez que lo hayas escrito a cada letra de ese apellido vas a colocarle un número de una tabla muy importante que se llama la tabla de la numerología En este momento yo voy a mostrarte en pantalla la tabla Si quieres puedes pausar el vídeo y escribir abajito de cada letra el número que le corresponde ¡Suscríbete! 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 Perfecto Ya tienes los números ahora los vas a sumar todos va a llegar un momento en que te dé un dígito por ejemplo 65, 38 hasta puede que te dé 125, 3 números y esos números a su vez al final cuando tienes un resultado los sigues sumando hasta que te dé un número entre 1 y 9 puede que al sumarlos al final te dé un 8 o te dé un 3 o un 2 hasta que se reduzca un número entre 1 y 9 porque en la numerología siempre trabajamos del 1 al 9 mira que el padre aporta los contenidos sociales y la madre aporta los contenidos afectivos las relaciones cercanas entonces si el padre nos aporta los contenidos sociales el número que has obtenido tú en la numerología te va a regalar muchas habilidades para la vida social ¿verdad? por eso es tan importante cada rol de padre y madre cuando nacemos y crecemos sobre todo los 7 primeros años que son los años en donde se forja la personalidad la base de la personalidad empecemos con el número 1 cuando a ti te haya dado una numerología, una adherencia tú heredas de tu padre ser una persona líder que tú puedes liderar proyectos, puedes guiar personas tienes una gran capacidad para ser jefe, administrador otra característica que te regala este número es tu capacidad para ser persistente en lo que te propones si lo voy a lograr y voy a seguir luchando hasta que obtenga los resultados que yo deseo y también el hecho de ser de fortaleza frente a las adversidades o sea que cualquier situación que se presenta tú te lanzas y luchas y dices sí, yo tengo la fuerza para lograrlo ahora veamos si lo que obtuviste fue un número 2 en ese caso el número 2 es también muy hermoso porque te regala una gran capacidad de hacer amistades y conexiones sociales las personas 2 son muy buenas para caerle bien a la gente todo el mundo quiere trabajar con ellas entonces tú puedes aprovechar ese regalo, esa herencia para por ejemplo formar empresas, grupos de trabajo para digamos tú vas a una entrevista de trabajo y le caes muy bien a la persona tienes ese don de caerle muy bien a la gente y también que a tus proyectos les crea la gente es decir que les encanta trabajar contigo o que te quieran dar una oportunidad para desarrollar ese proyecto que tú deseas realizar también el 2 te enseña a ser una persona muy equilibrada en todo ni gastas demasiado ni eres una persona tacaña siempre estás en un balance perfecto entre saber disfrutar de la vida pero también saber por ejemplo ahorrar ahora veamos qué pasa si tienes un número 3 cuando recibes una herencia paterna 3 ahí estás recibiendo muchísima suerte en la vida como si nació con estrellita esta persona cualquier actividad laboral, social que tú realices siempre tiene ese toque de la buena suerte también el 3 te regala muchísimo carisma es lo que dicen, uy qué persona cómo me cayó de bien cuando entró a este lugar como una energía muy especial que rodea a las personas 3 y también son personas que tienen una gran habilidad para hacer muchas cosas a la vez y hacerlas todas bien en todos les va muy bien porque tienen esa suerte asociada el número 3 yo quiero hacer una pausa y recordarle a todas y todos que yo en mis servicios y consultas que tengo en mi sitio web en mi blog allí encuentran una especial que es la interpretación total, completa de su nombre yo voy a dejarles el link aquí en la caja de comentarios para que visiten esa página y observen los servicios que tengo especialmente el del significado del nombre qué lindo que tú tengas los completos significados de tu nombre para que sepas aprovechar todos esos potenciales todas esas características que esa numerología completa te da yo la hice la mía en mi tiempo y mira cómo he aprovechado cada herencia de mi padre de herencia de mi madre y todo lo que mi nombre completo me ha regalado muy bien, continuemos ahora qué pasa si tú recibes una herencia número 4 la herencia paterna número 4 te regala gran habilidad para trabajar uy, una persona de esas que todo el mundo dice pero es que es incansable puede hacer muchas cosas a la vez y todas las hace bien es una trabajadora excelente casi nunca se cansa siempre está con esa energía verdad, eso lo regala mucho el 4 le llaman también el número de la hormiguita porque es luchadora si has visto que a veces las hormiguitas cargan algo mucho más grande que su propio peso porque tienen esa fortaleza y eso lo regala el 4 esa energía tan bonita de tener fuerza para hacer las cosas que en los momentos difíciles es una gran, gran cualidad el 4 también te regala ser una persona muy organizada a ti se te queda muy bien la organización esa es la herencia que recibes de tu padre ser capaz de organizar las cosas de organizar muy bien tus finanzas de organizar muy bien tus tiempos para el trabajo, para la parte social todo lo relacionas perfecto como un relojito todo funciona muy bien y a la vez y el número 4 también te regala mucha honestidad que de hecho es una cualidad que han de tener todas las personas pero el 4 brilla por eso ¿verdad? por la honestidad ahora veamos qué pasa si el número que te dio es 5 la herencia paterna 5 te regala diversión en muchos sentidos una vida social llena de aventuras hermosas viajes, conocer gente los 5 casi siempre tienen esa característica herencia paterna de estar consiguiendo trabajos en diferentes lugares del mundo o que les trasladen a otros lugares del mundo y tengan unas experiencias espectaculares a nivel cultural, social hacer amistades de todo el mundo y de hecho lo disfruta mucho porque el 5 es muy libre el 5 también te regala mucha libertad y eso es una cualidad hermosísima tener la libertad de sentir que se puede hacer lo que quiera en la vida y que se es capaz de hacerlo eso te regala el 5 también y otra cualidad que es hermosísima y es muy especial para aquellas personas que se mueven mucho ¿verdad? que son como nómadas que están en todos lugares es la adaptabilidad porque a veces hay personas que van a un lugar las envían del trabajo y no se logran adaptar fácilmente en cambio los 5 se adaptan con una facilidad impresionante ahora veamos qué pasa si tú recibes una herencia paterna esto es muy lindo ¿sabes? porque a nivel social cualquier persona que te conozca va a sentir como si fueres de la familia o sea siempre te acoge la gente te trata como el hermano como el padre como el hijo que nunca tuvieron o como un miembro más de la familia es más tú puedes llegar a trabajar en una empresa y el jefe el dueño tomarte tanto cariño que siente que tú eres de la familia y ahí va la segunda cualidad que se asocia a la primera te da mucha confianza y aprovecha esa cualidad en bien nunca permitas que esa confianza se dañe para nada porque a ti te pueden dar grandes responsabilidades justamente por la confianza que inspiras y eso puede ayudarte a llegar muy lejos a escalar mucho en una empresa con esa confianza tan maravillosa que inspiras en las personas y otra cualidad que también te regala el seis es que eres una persona justa por eso también no es nada raro que las personas seis se dediquen a ser abogados abogadas que les encanta trabajar en la rama judicial porque les encanta defender los derechos y las leyes tal y como deben ser ahora veamos qué pasa si tú heredas de tu padre la numerología siete primero que todo las personas siete tienen una capacidad impresionante para concentrarse estas son personas que en momentos de urgencia pueden salvar a todo el mundo un doctor que trabaja en la sala de urgencia salva vidas si tienes herencia siete una situación financiera que haya que resolver en una entidad financiera por ejemplo en un banco que tienen que tener idea rápido para resolver un problema la persona siete llega de una a resolverlos ¿por qué? porque tienen esa capacidad para concentrarse y a la vez a unir las posibles soluciones y llegar a un punto muy rápidamente y ahí va la siguiente cualidad las personas siete son muy analíticas es por eso que también estas personas suelen trabajar en lugares donde hay investigaciones porque pueden analizar datos pueden analizar detalles por eso en el siete encontramos por ejemplo contadores por ejemplo encontramos programadores porque pueden conectar datos información incluso trabajar en estadísticas porque pueden analizar las gráficas de una manera espectacular y ahora veamos qué pasa si tú tienes una herencia paterna ocho wow el ocho da una suerte económica impresionante o sea tú vendrías a heredar de tu padre la riqueza la materialidad el dinero en abundancia vienes con esa suerte material en todos los sentidos por eso es que lo abarca todo porque son muy suertudos en el amor le llega a una pareja adinerada son muy suertudos en el trabajo les dan el trabajo de sus sueños y les pagan un dineral suelen ser personas algunos de ellos que juegan al azar de vez en cuando y se ganan el juego de azar o sea tienen una suerte espectacular y son personas que pueden llegar a tener muchas cosas a nivel financiero por lo general los grandes magnates las grandes personas que tienen y son famosas por ser multimillonarias tienen esa herencia paterna ocho y ahora veamos qué pasa si tu numerología de herencia de padres nueve las personas nueve reciben de esa herencia paterna la generosidad son personas que dan y dan y dan incluso a veces no esperan nada a cambio y dan en muchos sentidos dan perdón fácilmente pueden perdonar a una persona más de tres veces dan en cuanto a su capacidad económica si ven a una persona que está en dificultad de la ayuda también son generosas aportando con su profesión o sus dones a otras personas siempre siempre es una persona muy espiritual entonces quien te conozca a nivel social va a tener el concepto de esta persona es muy espiritual y esa misma espiritualidad hace que te consideres una persona con principios con valores muy arraigados muy respetuosos una persona con la que es grato estar porque se sabe que es una persona muy buena tiene una bondad que le regala esa espiritualidad y el nueve también te regala ser una persona maestra la diferencia entre la primera que es líder y el nueve que es maestro es que el maestro puede cambiarle la vida a una persona con solo una conversación por eso los nueve son muy psicólogos o psicólogas trabajadores sociales trabajadoras sociales son personas que digamos pueden pasar muy sencillo por la vida es más el nueve no le gusta ser tan protagonista le gusta tener un bajo perfil pero cuando habla puede sanarle la vida a muchas personas recuerda que en un próximo video voy a contarte qué heredas de el apellido de tu madre así que debes estar súper atenta o atento a los videos que vienen regálame un like hazme clic en me gusta comparte este video con todo el mundo para que puedan llegar estos contenidos a tantas personas muchas gracias por esas palabras tan lindas que me dicen sobre todo cuando me dicen que les estoy enseñando muchas cosas esa es la idea recuerden que en la descripción les dejo el link de mis servicios porque hay personas que me han estado preguntando que cómo hacen una consulta de tarot conmigo o la carta astral entonces ahí les dejo el link para que revisen todos los servicios que tengo y voy a seguir subiendo más servicios más adelante a mis suscriptores muchas gracias por apoyar mi trabajo muchas gracias por hacer que ser esta comunidad de universo psíquico les envío un beso muy grande un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto un abrazo gigante